cordial saludo este video nos inicializará en el lenguaje C-Chart que es el que vamos a estudiar durante este módulo de herramientas de programación C-Chart es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft son muchas las páginas web donde ustedes pueden encontrar información sobre esta este lenguaje de programación al igual que otros que ha desarrollado Microsoft como visual.net como C-C++ y como el lenguaje de programación Java son herramientas que nos sirven para crear aplicaciones para que todo ese código que ustedes hicieron el fundamento de programación se pueda llevar a un lenguaje de programación y crear un aplicativo la herramienta que vamos a utilizar para trabajar con Visual C-Chart es Visual Studio 2013 esta herramienta de programación específicamente es Visual Studio Express que pueden ustedes bajarlo a través de este de este link específicamente para bajar Express 2013 para Windows nosotros nosotros acá vamos a visualizar precisamente Microsoft Visual Studio para Windows por aquí vamos a crear entonces nuestro primer proyecto como podemos observar en Visual Studio podemos trabajar con Visual C-Chart y con los demás lenguajes de programación que son propios de Microsoft las plantitas que podemos usar son todas estas esta es la de consola o sea que muestra la información solamente de texto y estas son gráficas vamos aquí a darle doble clic todos los proyectos que nosotros vamos a crear nos van a quedar en esta carpeta y aquí podemos nosotros cambiar el nombre de la solución que vamos a dar y del proyecto aquí vamos a decirle hola mundo como estas por ejemplo vamos a darle ok y aquí ya está creando nuestro nuestra solución nuestra solución se llama o se le tiene el nombre que nosotros le hemos dado y esta solución puede tener varios proyectos en este momento tiene este este solamente que es el que se coloca por defecto aquí en este en este explorador de solución entonces se observan otros archivitos como es esta carpeta de properties que es la directora el directorio del proyecto hola mundo si se expande contiene un archivo llamado assembly que este archivo assembly contiene las referencias a las librerías del código popular las librerías se llaman assemblies entonces todo esto se puede modificar ahora referencias contiene referencias a las librerías del código compilado las librerías se llaman assemblies aquí están todas estas librerías del código compilado que más adelante vamos a observar con mayor precaución app config es el directorio de configuración de la aplicación y es opcional o sea puede tenerla o no puede tenerla en la aplicación y program.cs es el archivo por defecto que él crea todo este código esta parte del código lo generó su chat estas palabras que ustedes ven en azul son palabras reservadas propias del lenguaje de programación name space es una palabra reservada y aparece con el nombre del proyecto que nosotros le hemos dado name space puede tener varias clases más adelante vamos a ver lo que es una clase y una clase puede tener varios métodos un método se puede asemejar a lo que veíamos en el fundamento de programación es decir a lo que es un procedimiento o una función en este caso cuando estamos hablando a través de utilizando la consola podemos observar este método siempre va a ser el mismo método main que va a ser el punto de partida de la aplicación esta palabrita indica en ese char que es un procedimiento que no devuelve valores este state significa que este como les dije ahorita es el punto de partida de la aplicación aquí tiene unos argumentos o unos parámetros que pueden o no pueden usar aquí vamos a colocar una pequeña aplicación vamos a utilizar esta clase de consola y vamos a utilizar este método que se llama rightline que lo que nos permite es mostrar en pantalla un valor aquí le vamos a decir hola a todos vamos a decirle punto y coma y vamos a compilarlo y ejecutarlo para compilarlo nos vamos por win-win solution aquí nos muestra que no hay errores y nos muestra que hay cero fallas es decir que podemos ponerlo a ejecutar vamos a decir start with debug significa que no lo vamos a ejecutar paso a paso sino que lo vamos a ejecutar en un solo paso más adelante vamos a ver como se hace eso aquí nos muestra entonces ya el texto hola a todos y presionamos una tecla para continuar entonces ya nosotros podemos observar este proyecto en el directorio que les había dicho antes project que se llama hola mundo como estas aquí está el proyecto solution y aquí está el proyecto que va a contener además un directorio llamado bin que va a tener un archivito que se llama debug con el cual se va a poder hacer la ejecución paso a paso si nosotros la necesitamos y más adelante vamos a ver eso que contiene pues los ejecutantes aquí dentro del archivo entonces podemos observar que se generan los otros archivitos el archivo bin y el archivo o de poco entonces esto es lo que nosotros tenemos por ahora para poder inicializarnos en este lenguaje de programación los espero en el próximo muchas gracias gracias